¿Qué es su alma? ¡Sakura! Por fin he comprendido que ella me gusta. ¡Sakura! ¿Llamaste Sakura? Me puse muy contenta. No te quería preguntar si te puedo llamar ahora. Me dijo que algún día encontraré a esa persona que significa mucho para mí. Y que esa persona extraordinaria me corresponderá y me amará como nadie en el mundo. Ojalá que no encuentres. ¡Ure! ¡Omai! ¡Ga! ¡Sukida! ¡Vatashi! ¡Sukata yo! ¡Sukum no Kimochi! ¡Vatashi no Ichiban! ¡Shauran kundayou!